Miren, la semana pasada yo hablaba de una posible estafa donde se está acusando a Jairo González de haber sustraído no se sabe cuántos millones de dólares a clientes con el objetivo supuestamente de invertir en el mercado de valores y dentro del mercado de valores fundamentalmente en criptomonedas. Yo decía la semana pasada que incluso en una entrevista que le realizó el youtuber Marciano Blog él decía que hasta pensó en crear su propia criptomoneda para pagarle a esos clientes y yo dije lo absurdo que era eso. Pero peor, según más se va investigando sobre el caso, se ve que la persona al parecer y digo al parecer porque es un tribunal que tiene que decir si es culpable o no, yo no, de ninguna manera. O sea, siempre tengo que ser coherente. Existe el principio de presunción de inocencia. Ahora, el caso se vuelve cada vez más raro. Una comunicadora prestigiosa de estos programas de investigación le hizo una entrevista y extrañamente el tipo aceptó. Y los resultados de esa entrevista es que aparentemente Jairo González ni siquiera tiene un título universitario. Él estaba diciendo que se graduó en una universidad en Estados Unidos, que él es el dueño de la universidad. Y la comunicadora le seguía preguntando y él decía que tenía maestría en banca y finanza y ella le preguntaba que de dónde y bueno, las explicaciones de este muchacho parecían sacadas de un libro de cuentos de niños, de niños. Pero el caso no se queda ahí. Y aparentemente la red de clientes de este muchacho eran fundamentalmente miembros de la iglesia evangélica. Y él, que había sido un baterista, un músico de iglesia evangélica, aprovechando esa confianza y cohesión que hay en la comunidad evangélica, bueno, mucha gente puso demasiado dinero en sus manos. Todavía no se sabe la cantidad de dinero y ahora no ha podido hacer honor a sus compromisos. Pero era obvio que no iba a poder hacerlo, pues si tú ofreces, como yo decía la semana pasada, márgenes de un 30% a tres meses, usted está vendiendo sueños. Pero no se queda ahí el asunto. Yo me entero que hace algún tiempo una revista de negocios que yo respeto mucho lo incluyó en su sección de empresarios exitosos. Y yo me pregunto cómo es posible que una revista de dilatada trayectoria enfocada en negocios no hizo la tarea. Todos sabemos que para poder figurar en este tipo de publicaciones no es fácil. No es fácil y evidentemente siempre hay un beneficio para la revista o el medio. Ahora, eso yo lo entiendo porque en el capitalismo todo cuesta. Nada es gratis en el capitalismo. Yo lo entiendo. Ahora, que no hayan pasado esa persona por un filtro. Todas las entrevistas que yo he visto de este muchacho, en todas, en todas, no hay una que no demuestre que él no sabe de ese tema. Yo no soy un experto en temas de criptomonedas, yo no soy un tema en mercados bursátiles, pero toda la entrevista, el que tiene dos dedos frente, la ve y se da cuenta que el tipo no sabía del tema. Bueno, ¿cómo es posible? Porque el problema cuando sale en una revista de negocio de prestigio, que probablemente fue él que buscó salir ahí, eso se estila en este país. Yo quiero salir ahí, ¿qué tengo que hacer para salir ahí? Si tengo que ser patrocinador del medio, lo que sea, y sales ahí. Pero la persona que ve que tú sales ahí, entonces cree que de verdad tú eres un empresario exitoso y de prestigio y que un medio como ese no te va a incluir en una lista de empresarios e instituciones públicas exitosas sin tú merecértelo o sin por lo menos haberte investigado o haberte hecho una pequeña entrevista con los periodistas o investigadores del tema específico en donde se supone que tú eres exitoso, que es finanza, mercado bursátil y criptomonedas. Y el dominicano, como yo dije, tiene que aprender, señores. Tienen que aprender. Primero, no inviertan, como dije la semana pasada, en temas que ustedes no conozcan. Y segundo, lo cuarto, hay que sudarlo demasiado para conseguirlo. Y ustedes lo saben. Señores compatriotas, pues jamás pongan sus manos en dinero, el dinero suyo y en ganado por márgenes de retornos ridículos, de ensueño que no son posibles. Mejor siga fajado trabajando y ahorrando. Pero también a los medios de comunicación en República Dominicana tienen que tener más cuidado, sobre todo los medios especializados en este tipo de temas, para no confundir a la gente y armar todo el escenario a gente que posiblemente lo que está haciendo es engañando a sus clientes.